No sé si hubo alguna mano maldita que dijo, bueno, en lugar de poner cobayos... Los picos están prácticamente... La cabina de pilotos que dice, dame potencia, dame potencia. Por entre esos picos una suerte impresionante y se deslizó por el tobogán de nieve aquel. ¿Por qué el milagro de que haya 29 personas vivas de... ¿Cómo me salvé? ¡Qué suerte que ya terminó! Desafié de todo esto y... Y tomamos algunas fotos de esa búsqueda. Se van muriendo las más graves. Empezamos a echar raíces en el lugar que estábamos. De acá no hay salida. No nos encontraron en cuatro días. Esa noche muerto de cansado, a mí se me vino el primer... Y a mí me pareció que no le podía hacer esa traición. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si yo me llevo a morir, por favor, que tomen mi cuerpo. O sea... Gracias a que ellos murieron, nosotros pudimos salir de la montaña. Como dijo un hijo mío a los ocho años, nos prestaron los músculos para poder caminar. Montañas y montañas y picos y habían visto a uno que no tenía nieve y hacia ese se dirigían. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, fue lo que nos ayudó a existir. Y fue una entrega a cada... a cada uno. Que los viejos... Víjenos y ustedes... Gracias por ver el video.